Martes 22 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Beira, el pequeño antílope de Somalia. Nueva entrega de la serie Caza Salvaje en Lugares Extremos, donde volveremos a disfrutar de las aventuras de Jim Shockey, que continúa su aventura africana. Tras su paso por Burkina Faso, nuestro cazador premiado con el Weatherby pondrá rumbo a los cazaderos de Somarilandia para hacerse con el antílope Beira, además de mostrarnos los beneficios para la conservación que ofrece la caza en este entorno. Todo ello, aquí, en Cazavisión.